¡Súper buenas amigos! Hoy os voy a dar 8 consejos o tips para ser más eficientes a la hora de conducir nuestro coche y así ahorrar dinero y contaminar menos, ya que muchas veces con pequeños cambios podemos conseguir un gran ahorro en nuestra cartera. Y aunque estoy seguro que algunas cosas ya las hacéis, seguro que si veis este vídeo hasta el final, alguna os sorprenderá y os ayudará a ahorrar. El primero parece muy obvio pero a veces se nos olvida y es la manera de conducir. Evitar dar acelerones al salir en parado, conducir a la velocidad recomendada por el tipo de carretera que vayamos, llevar el coche a revoluciones bajas siempre por debajo de las 3.000 revoluciones si es posible, no apretar al fondo el acelerador y si es manual intentar llevar las marchas largas y usar el freno de motor cuando tengamos que frenar. Esto no sólo reducirá el consumo de gasolina sino que también reducirá el desgaste de pastillas de freno y de los discos. Y esto nos llevará al segundo truco para ahorrar, que es saber cuánto gastamos. La gran mayoría de coches disponen de la información de cuánta gasolina gastamos en cada momento y la media total en el panel de control. Normalmente nos da la información al instante del consumo real en litros a los 100 kilómetros. Así que básicamente nos dice que si conduciéramos durante 100 kilómetros de esta manera que estamos en ese momento nuestro consumo sería de tantos litros. De esta manera nos autoeducaremos y seremos capaces de saber qué tipo de conducción es más eficiente y podremos reducir el consumo siempre que sea posible. También muchos vehículos tienen la opción de ver al final del trayecto cuánto hemos gastado y si nos acostumbramos a mirarlo puede ser una información muy útil para intentar superar nuestra propia marca reduciendo el consumo haciendo el mismo trayecto cada día, por ejemplo, a la hora de ir al colegio o a trabajar. El tercer consejo, siempre que el coche tenga y podamos usarlo, es una buena idea usar el control de crucero. El control de crucero es un sistema eléctrico que nos permite configurar a la velocidad constante que queremos ir sin tener ni que apretar el acelerador. En general, al mantener una velocidad constante y estar controlado por el ordenador del vehículo, nos ayudará a mejorar la eficiencia y ahorrar hasta un 15% más de gasolina y esto se notará en el ahorro a final de mes. En el 4, algo muy importante es llevar la presión adecuada de nuestros neumáticos. Debería ser algo normal que revisáramos la presión de nuestras ruedas a menudo, ya que una rueda deshinchada podría hacer que gastáramos mucha más gasolina para hacer el mismo recorrido. Por eso, debemos saber cuál es la presión recomendada para nuestro vehículo y comprobarlo periódicamente para asegurarnos que está correcto. Podemos encontrar esta información en el manual de nuestro vehículo o muchas veces en el marco de la puerta. E incluso nos dará información de cuál es la presión adecuada según la carga que llevemos o la temperatura del país. Os dejaré un vídeo muy interesante en la descripción hablando de este tema por si os interesa. El quinto consejo es mirar el filtro del aire del motor. Este filtro es bastante fácil de mirar y barato si hay que cambiarlo. Se encuentra en la entrada de aire al motor y con el tiempo se ensucia y tapona debido a la suciedad. Esto hace que el motor intente compensar este aire que no llega bien inyectando más gasolina al cilindro, produciendo que aumente el consumo bajando la eficiencia. Y esto hará que el coche funcione peor y encima gaste más gasolina. Por eso es tan importante comprobar este filtro en cada servicio que hagamos y debería ser cambiado si notamos que empieza a estar demasiado sucio. Y en el número 6 lo mismo pasa con todo el motor. Un buen mantenimiento nos asegura que el motor funciona correctamente y por lo tanto es lo más eficiente y efectivo posible. Hay que hacer los servicios cuando toca aceites, bujía, líquido refrigerante y revisar que todo está correcto regularmente. Esto hará que el coche funcione correctamente, las piezas no se desgasten prematuramente y no gaste gasolina de más. Por eso, como siempre digo, gastar en mantenimiento es ahorrar dinero a la larga, ya sea haciéndolo nosotros mismos con mis vídeos o yendo a nuestro taller de confianza. Y aprovecho para decir que si os gusta mi contenido no dudéis en darle like y suscribíos a mi canal. Y dicho esto, en el número 7 otro punto a tener en cuenta es la aerodinámica y el sobrepeso en el vehículo. Mi consejo es que evitéis llevar sobrepeso siempre que podáis, como por ejemplo evitar llevar instalados altavoces gigantes o subwoofers dentro del maletero o evitar llevar el coche lleno de cosas pesadas si no las necesitamos. O fuera, si no lo vamos a usar, desenganchar el trailer o la caravana ya que arrastrarlos hará que el consumo de gasolina sea mucho mayor. Igual pasa con la aerodinámica. Los coches, sobre todo los más modernos, están hechos para tener la máxima aerodinámica posible para reducir la resistencia al aire. Si nosotros la modificamos, por ejemplo, poniendo las bicicletas o las tablas de surf en el techo, hará que el coche tenga más resistencia al avanzar y esto hará que gastemos más gasolina. Está claro que si lo necesitamos, pues lo tenemos que hacer, pero si cabe dentro o no vamos a usar la vaca en un tiempo, es una buena idea quitarla para ahorrar. Y aquí incluyo también llevar las ventanillas bajadas. Si vamos a conducir a una velocidad elevada, es mucho más económico usar el aire acondicionado, por ejemplo, que abrir las ventanillas, ya que llevar las bajadas reduce mucho la aerodinámica y hace que gastemos mucho más. Y por último, el último consejo, tip o truco, es usar siempre el GPS o Google Maps. Y ya sé que diréis que os conocéis vuestra ruta como la palma de vuestra mano, pero aunque nos sepamos el trayecto, nos avisará si hay algún incidente o tráfico en nuestra ruta habitual y nos dará una opción alternativa más rápida y económica. Esto evitará que nos quedemos en medio de un atasco y tengamos que arrancar y parar, que es lo que gasta más gasolina. Y encima, algún día seguro que nos ahorrará de quedarnos atascados en tráfico y llegar tarde a casa. Así que estos son los 8 consejos de SuperFX, pero estaría bien que escribierais en los comentarios si vosotros tenéis algún truco más para ahorrar gasolina y así aprovecharlo todos. Así que espero que con este vídeo seáis capaces de ahorrar muchísimo dinero y al mismo tiempo contaminar menos y recordad darle a like y suscribiros a mi canal. Muchas gracias amigos, hasta la próxima.